Lo que estás haciendo Acá estoy comprando casas como loca Con la plata de mi yerno Alejandro El Cholo Sagrado Pero todas a mi nombre Gracias, Serrano Loca cometida Loca, loca, loca Y no yo metida Loca, loca, loca Ven, papito, que te sigo hasta Bogotá, mi amor ¿Cuántas campanas tiene? Sí ¿Cuántos pesan a los grandes? Sí, tres y media toneladas ¿Cuántos grados está increíble a la torre? ¡Ay! ¡Cuatro toneladas! ¡Ay, saco! Esta fea es geometría ¿Cuántas toneladas en un grado? ¡Ay, chica! ¡Etre abajo de los relocaores! ¡Suelta a la niña, carajo! ¡Uy, mi jefe! ¡Uy! ¡Qué suerte que no me cayó la roca! ¡Piro, no! ¡Ah, bueno, no! ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Puedes excavar? De gusto ¿Cómo? ¡Inaugúrame! ¡No! ¡Auxilio! ¡Porque es mi primera vez! ¡Ah, sí! ¡Y quiero! ¡He contado! ¡Toma viaje, toma viaje! ¡Y voy hacia el tuyo! ¡Más allá, más allá! ¡Mierda de eso! ¡Corre! ¡Y soy tuyo! ¡Vamos, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡No puedo, Carlito! ¡No estoy bastante viada! ¡Ah, pero ser un gigante! ¡Gigante! Y había un millonario que tenía su cría turista, este tenía 17 billones de euros. Fijito, como que estaba jugando así, y se cae, hermano, de una altura, pues, de 50 metros, de 50 pesos. ¡Dios mío! Y el hombre, le doy lo que quieran, le doy toda la plata que quieran, pero, ¿saben, amigo? Nadie se iba a tirar porque esa vaina estaba bien, bien... ¡En el Atlántico! Estaba bien con dura, bien con onda la vaina. Entonces, nadie se quedaba, por favor, le ruego, le pego mil millones de dólares, de euros, dos mil, pero, ¿saben, amigo? Y un cura, que estaba con su capa, con su baile así, se tira así, como ángel, así... Así, el cura, y lo agarra la criatura, como ángel, porque no, el niño estaba ahí, había agarrado arena, y lo saca el cura. Y le tiran, como yo me había agarrado, le tiran como dos mil salvavidas, porque todos los hallayeros ya... Y sube todo mojado así, como, al que salte el fraile. Y dijo, yo le doy la cura, gracias, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere una iglesia? Todo a Dios los doy, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero saber quién fue ese desgraciado que me empujó.